Gracias a todos, gracias al CARI por haber venido a tener la reunión de hoy, la presentación en casa, donde siempre me gusta optar y trabajar, a los autores, salvo Luis de Japón, el resto de aquí, con el trabajo localizado durante tres años, con el grupo, Gloria, Karina, Gerardo que estaba por allí, con la gente que estoy sumando al equipo, poniendo en cuenta que es un trabajo que partió de un artículo de cuatro o cinco páginas que escribí cuatro años atrás y que tenía que ver con el desarrollo económico, la profilidad intelectual, la biotecnología, los miembros del comité, los profesionales de Ciencia Económica les pareció demasiado interesante, parece, y querían que lo casen más en un libro. Cuando empecé a reunirme con ellos, el libro que tendría que haber salido de una persona que tenía 100 páginas, terminaron nueve autores, y 600 páginas, lo cual por lo tanto se comparte a ese primer grupo, a Luis Garroquina, a Luis Arbuero, a Miguel Cusco, a Héctor Cuguin, a Esteban Otto Tomasa, que me acompañaron, porque es una empresa demasiado compleja para que es una gran historia. Sobre el libro, cuatro ideas medulares que tienen, que me quedaron después de leerlo y releerlo, y de conversar con todos los autores. En primer lugar, me quería dar impresión de importancia como columna vertebral que tiene el sector agroindustrial general de la República Argentina, que incluye la dinámica de la sociedad, de la economía y de la política, que es imposible conseguir y analizar el devenir de la República Argentina sin tocar de manera directa o indirecta al sector agroindustrial. El segundo aspecto que me parecía, o sea, una idea general que me quedaba en el libro, es la cuestión relativa a quizás a cierto cambio en el eje tecnológico, en el eje tecnológico del sector quizás de materia inerte, hierro, carbón, petróleo a la materia viva, lo cual permite pensar en escenarios mucho más positivos para la República Argentina en el futuro, mucho más positivos de la segunda etapa quizás del siglo XX. La tercera idea, son solamente cuatro, no voy a agotar al público con esto. La tercera idea es algo que me pareció que un obstáculo que tuvimos, por lo menos yo lo viví y también como un obstáculo que tenía que permanentemente sortear, y hacer sortear a veces también a los autores, era no caer en el maniqueísmo, porque a veces se trataba el sector agroindustrial o algunas otras cuestiones económicas y políticas de Argentina, que que podría haber sido quizás algún reflejo en cien años más atrás, pero que en los últimos setenta años no tenía ningún sentido, y que había que evitar, así que el análisis más o menos razonable, equilibrado, sin caer en esas cuestiones, en definitiva, muchas veces, casi nos negaban la realidad. Con respecto a eso, me parecía interesante ilustrar lo siguiente. Hay gente del área de economía, colegas, que pueden ser muy duros, con los datos que voy a dar. Son datos gruesos, es cierto, pero que pueden ayudar a ilustrar algunos problemas que pueden tener, por ejemplo, la discusión sobre el monto de la recaudación de las prevenciones. El PED en Argentina actualmente ronda, más o menos, con los errores que tenemos estadísticos en nuestro país, de unos 450.000 millones de dólares. La presión tributaria ronda, en el curso de datos oficiales, alrededor del 33%, es decir, unos 150.000 millones de dólares. Tenemos un sector público argentino, que implica al segundo suma la recaudación total, nación, provincia, municipios, el tema de la seguridad social, más un déficit consolidado, puede estar en el orden del 7 al 9% del PIB, y un sector público argentino del orden del 40% del PIB. Las detenciones totales que cobra la Argentina, incluyendo el sector hidrocarburos, minería, es menor al 2% del PIB. Y la atribuible aproximadamente al sector agroalimentario es 1,5 del PIB. Entonces, cuando uno mira el debate, uno se queda un poco atónico. ¿Por qué caemos en debates casi infructíferos con 1,5% del PIB? Si el déficit estamos discutiendo del 7 al 9% del PIB, o el sector público argentino pasó del 25% al 40% del PIB. ¿No es que estamos teniendo discusiones maniqueas raras y perdemos nuestros esfuerzos en cosas inímiles en vez de pensar en el futuro y en cosas fructíferas y eficientes? Eso quizás a mí me ayudó a pensar un poco esa cuestión. Entonces, por un lado, sintetizo dos últimas palabras, ¿no? O estas ideas. Por un lado, hay oportunidades que se quedan reflejadas en el libro, en el mundo, en el futuro, como consecuencia también del avance tecnológico. Hay capacidades que tiene la Argentina. El asunto es cómo podemos hacer confluir esas oportunidades, esos desafíos y esas capacidades. Para lo cual, a mí me parece que, en primer lugar, yo trataría de, perdón, el personalismo, pero tratar de ocultar un poco o de pensar menos de manera maniquea. Y, por otro lado, construir esas políticas públicas que son necesarias para esa ordenada o consistente confluencia entre capacidades de oportunidad. Y esto es porque lo digo. Porque es una reflexión que quizás no solo comparten, pero siempre se hace énfasis cuando se trata el tema agroindustrial en la economía mundial y en las buenas circunstancias de la economía mundial. Sin embargo, me parece a mí que más ha tenido que ver proporcionalmente cómo se aplicaron las políticas públicas en el país que en las circunstancias internacionales. Y déjenme poner un ejemplo. Buenas circunstancias internacionales, precios de comodities y liquidez internacionales, con buenas políticas públicas que intercambiaron muy buenos resultados en términos de desarrollo económico, social. Buenas circunstancias internacionales y malas políticas públicas condujeron a malas circunstancias en términos de desarrollo, inestabilidad y crisis. Algo de eso se puede ver en los últimos tiempos, diríamos. Y al mismo, otra cuestión. Malas circunstancias internacionales en términos de precios y de liquidez, pero con buenas políticas internas, permitieron mayor capacidad de resiliencia del país para salir adelante. Por lo tanto, lo que yo termine concluyendo es que era proporcionalmente más importante cómo pensábamos en la Argentina y cómo instruíamos, cómo rivalizábamos nuestro país y nuestras políticas en las circunstancias internacionales. Las circunstancias internacionales son muy importantes, pero más importantes relativamente es lo que hacíamos nosotros para nuestro propio desarrollo. Y bueno, eso es solamente algunas ideas que quería transmitir de un texto colectivo y que, bueno, algunos... Y quería agradecer por esta cuestión. Perdón, se me fue una cosa muy importante. Agradecerle a Marcelo Regúnaga el haber aceptado prorrogar el libro. Nuevamente, públicamente lo digo, fue un honor. El trabajo que te tomaste, la cantidad de comentarios, sugerencias, lo generoso que fue todo tu trabajo en ese tiempo. Y a los dos comentaristas también de lujo que debí. El doctor de la base, secretario general acá del Cali, el doctor Enrique Ceballos, dos, tres comentaristas del primer nivel. Bueno, que aceptaron generosamente estar aquí. Y uno me comentaba que fue casi una trampa. Fue casi una trampa. Porque no sabía que se trataba un libro de 600 páginas. Que tenía que ver. Y bueno... Pero bueno, por eso mismo el agradecimiento triple, diríamos, a todos ellos igual y a todos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.